Ya no lo he intentado Con mis fuerzas, con mis ganas Mediendo, rompiste todas mis ideas Mis preceptos, con tu voz Me exigieron toda la vida Que corras, que abrime pies y manos Que escuche con tus oídos tapados Que no llegaste vos, rompiste mis trabas Me invité hasta volar y rompiste las alas Son tus cuevas cayendo desde arriba Me voy con vos, encontré mi salida Caigo de lleno perdiendo todo el control Quizás no haya mañana, se desmorona todo a mi alrededor Igual yo cero drama, quiero darte el control Termina, vete, doy el timón Vamos donde queramos, sos el destino Yo ya y todo por perdido Ya sonaron las alarmas, rompan todas No deje nada Mis conclusiones ya fueron quemadas Porque todas te doy vos No te regresamos Te llevaste el dolor Te llevaste el dolor Llegaste el corazón Yo te doy la razón Son tus cuerdas cayendo desde arriba Me voy con vos, encontré mi salida Mi salida Hay tanto que decir y tan poco tiempo No se necesita salir de ese locote que viene a arrollarme No puedo escapar de lo inevitable Tanto que decir y tan poco tiempo No se necesita salir de ese locote que viene a arrollarme No te preocupes, yo vine a acompañarte Llegué para luego resucitarte Llegué para luego resucitarte Gracias p California Llegué para luego resucitarte Lo queoyes es una salvación resse ốc 를